Hola y bienvenido. Ahora rápidamente vamos a crear una interfaz y un repositorio. La interfaz va a ser ShopRepositoryInterface. Vamos a tener una interfaz para poder gestionar la tienda. Va a ser muy sencilla, va a interactuar con lo que vienen a ser los productos, en este caso los vinos, y lo vamos a utilizar tanto en la tienda como en el carrito de compras. Si venimos a nuestra aplicación, recuerda que aquí tenemos vinos, pero tenemos tienda y carrito. En estas dos secciones vamos a poder utilizar lo que es el repositorio que vamos a estar desarrollando a continuación. Para ello, lo primero, ejecutamos este comando para poder crear la interfaz dentro de ShopRepositoryInterface y a continuación exactamente igual, EloquentShopRepository, porque lo que vamos a estar haciendo va a estar relacionado con Eloquent, así que ejecutamos también este comando y ya tendríamos tanto la interfaz como lo que es el repositorio con Eloquent. A continuación nos dirigimos a nuestro directorio Repositories y aquí tenemos el directorio Shop que acabamos de crear y lo que tenemos que hacer es trabajar en el ShopRepositoryInterface para definir los métodos que necesitamos, que en este caso son simplemente dos métodos. El primer método va a ser el método Paginate que ya hemos utilizado anteriormente, donde vamos a poder paginar los productos que tengamos en la tienda, en este caso de 15 en 15, y el otro método va a ser simplemente el método Find para poder obtener un producto por su identificador. Esto es lo único que necesitamos para nuestra tienda, poder paginar los productos y poder encontrar un producto por si tenemos que llevar a cabo una operación y no hacer la consulta directamente con el modelo, sino hacerlo contra el repositorio con el que estemos trabajando, en este caso el repositorio de la tienda. Ahora nos vamos a ir al Eloquent ShopRepository, donde tenemos que implementar las partes concretas y lo que vamos a hacer es decirle simplemente que vamos a implementar, vamos a ponerlo aquí, Implements ShopRepositoryInterface. Le vamos a decir que queremos añadir este método y este método, que son los dos que tenemos disponibles, vamos a eliminar el constructor porque no lo necesitamos y lo que tenemos que hacer es definir la lógica del método Paginate y también del método Find. Al método Paginate simplemente vamos a añadirle WinePaginatePerPage y con esto vamos a poder obtener los vinos paginados con el número que le pongamos aquí y al método Find simplemente le vamos a decir que queremos obtener un producto por identificador con el método FindOrFile. En caso de que no exista el producto retornará una excepción que será un 404, directamente sería un producto no encontrado y se gestiona a través de una excepción con un mensaje en pantalla conforme el producto no existe. Aquí tendremos un problema si queremos acceder a las relaciones porque no las estamos cargando pero ya lo veremos más adelante. Simplemente tener en cuenta que aquí si no cargamos las relaciones y más adelante por ejemplo desde el vino accedemos a la categoría para poder mostrarla y no la cargamos, cuando estemos iterando los productos tendremos el típico problema n más 1 en Eloquent donde hará una consulta por cada vez que itere en el bucle. En este punto simplemente vamos a venir a Providers, Repository Service Provider, vamos a copiar esto de aquí, vamos a duplicar y vamos a decir, en este caso sería ShopRepositoryInterface y aquí sería Eloquent ShopRepository. Bien, y con esto ya tendríamos el binding de lo que es nuestra interfaz de tienda y lo que es la clase concreta que sería Eloquent ShopRepository y ya tendríamos listo lo que es interfaz, repositorio y hecho el binding. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es desarrollar un trade para lo que es la forma en la que interactuará el usuario con el carrito de compras porque si bien es cierto que tenemos el servicio, el servicio card no está utilizando lo que es el request, simplemente está llamándolo a los métodos de la clase concreta que sería de session card, utilizando el driver de session, pero nosotros lo que queremos hacer ahora es interactuar con el request, es decir, los datos que envía el usuario desde la página donde está visitando y esos datos los vamos a gestionar directamente desde un trade aislado. ¿Por qué lo vamos a hacer así? porque de esta forma vamos a poder utilizar nuestro carrito tanto en la sección tienda como en la sección carrito añadiendo el trade que vamos a desarrollar en el próximo vídeo. Un saludo.